Es hora de colocar un sistema de puntuación básico pero importante para sentir que avanzamos de alguna manera en el juego Vamos a abrir el blueprint de nuestra nave y vamos a ir al gráfico de evento, el event grab Lo que buscamos es que se nos otorgue un punto por cada vez que nuestra nave tome una esfera de salud Así que para ello vamos a buscar la cápsula, que si vamos al viewport es el componente colisionador de nuestra nave Con la cápsula seleccionada en el event grab vamos a hacer clic derecho y con el contexto sensible La primera opción dice eventos por colisión y el primer evento por colisión dice add actor on component begin overlap Como ya lo mencioné queremos que se nos otorgue un punto por cada vez que tomamos una esfera de salud Así que por eso vamos a aplicar el nodo cast to y el nombre de nuestra esfera de salud que es generador de salud Aquí dice cast to generador de salud y conectamos la entrada de otro actor con el objetivo Antes de continuar debemos crear la variable de puntaje, una variable llamada punto por ejemplo Y este tipo de variable es numérica por lo que debemos seleccionarla como integer Vamos a traer la variable recién creada como set punto y la conectamos Estamos diciéndole a Unreal Engine que cuando nuestra nave se superponga con el generador de salud Va a sumarse un punto ¿Cómo va a ejecutar esa operación de suma? Vamos a traer nuevamente nuestra variable punto pero con get punto Y vamos a desplegar un nodo y escribimos la tecla más, el símbolo de más Vemos que en integer nos aparece integer más integer Y por defecto podemos colocarle aquí el número de puntos que suma Y conectamos aquí con el set Ahora vamos a crear un widget de blueprint En user interface la última opción dice widget de blueprint Como el que ya creamos en la interfaz del menú A este le vamos a bautizar como widget-score Haciendo referencia que es un puntaje Ahora vamos con doble clic Vamos a traer dos cuadros de texto Al primero le voy a colocar justamente puntaje Puntos Aquí en content Bajo dice texto y ahí colocamos el nombre Vamos a traer otro texto y lo colocamos justamente enfrente Que es el que va a estar encargado de mostrarnos realmente los puntos que vamos sumando Con este último texto seleccionado desplacémonos al panel de detalles En el panel de detalles dentro de la pestaña content Veamos que a la derecha dice bind Y al hacer clic dice crear binding O sea crear un enlace Hagamos clic Entendámoslo por partes Volvamos al modo diseñador Lo que yo quiero que aparezca en este recuadro verde Va a estar configurado por los planos que yo le asigne Por eso se me activó este gráfico Lo primero que voy a hacer es decirle al plano que Todo tiene que ver con el blueprint de mi nave Por eso voy a colocarle cast to nave Blueprint Y ya que mi nave es un player character Vamos a buscarlo así justamente Get player character Si este enlace resulta ser correcto O sea si el enlace del blueprint de mi nave es correcto Lo que yo quiero es sumar puntos Y por eso simplemente saco el nodo de punto Get punto Que fue el nombre que le puse a mi variable Vamos a crear la cadena de impresiones para la pantalla Para ello escribimos simplemente build string Del nodo de salida le indicamos que queremos que salga es un texto Por eso colocamos tu text String igualmente Y unimos los valores Vamos a compilar A guardar Abrimos el blueprint de nuestro nivel Esto es necesario porque debemos decirle al programa Que todos estos datos que hemos cargado Deben mostrarse en la pantalla Así que desplegamos del nodo del script Que ya está construido Un create widget Bueno el widget ya está creado Pero el programa aquí por eso nos permite Seleccionar que tipo de widget es el que creamos Recuerdan el nombre que le pusimos Widget score Y el nodo final se va a llamar Add to viewport Que en pocas palabras quiere decir Que todo esto que hemos construido Debe mostrarse en la pantalla Conectamos los objetivos Y compilamos Vamos a guardar Y hagamos una pequeña prueba Tenemos en la parte inferior izquierda Nuestros puntos Actualmente están en cero Vamos a empezar a tomar Nuestras esferas de salud Para que empiecen a sumarse los puntos De esa manera se van sumando Pues el puntaje que vamos haciendo